No es más que una caperucita que ha aprendido a reírse de sí misma. Yo siempre he dicho que no soy de los que se enamoran. Por eso me da tanta vergüenza reconocer que he caído como un tonto. Pero si yo también. Pues menos mal que nos hemos enamorado los dos a la vez. Así podemos dejar de vernos sin que nadie sufra. ¿Dejar de vernos? Si te has enamorado, querrás estar con tu chico, ¿no? El día que tocas el techo del patetismo marca un antes y un después. Decidme si no es el colmo ir a la farmacia por antidepresivos y encontrarte a tu ex comprando condones. A los antidepresivos le invito yo. Tu plan es vengarte de un tío que pasa de ti tirándote a uno del que pasas tú. Exacto. Muy bien, así aprenderás. Ahí decides dejar de ser una caperucita y convertirte en loba. Pero a veces el rollo de una noche viene con... final alternativo, con flip incorporado. Chao. Pues tú te habrás quitado, pero ahí hay uno que no te quita el ojo de encima. Mira, como no me has dicho, te he traído lo que estoy tomando yo. Ay, mira, lo que te estás tomando tú son muchas confianzas, ¿eh? Prepara cándale y aprende. Un café, pues será con hielo porque no sabe lo caliente que me pones. No sé, papá, por Dios, ¿por qué quedas con él? Que luego la lía. Es simpático, atento, cariñoso, educado. ¡Qué cabrón! Pero anima esa cara, que estás en la mejor edad de una mujer. Y encima con un novio estupendo que nos lo va a presentar. Lo hemos dejado. Coño. Ay, Dios, otro fracaso a tu edad. Bueno, pues... Una inteligencia artificial gana un... Toma. Pues bueno, comentad vosotros porque yo te juro que ya no sé qué decir. Es que no sé qué decir. Pues ya está. No, bueno, yo siempre diría que es una película española. Pues bueno, película española que es, pues invitar a la gente que vaya a verla y que haga su propio análisis crítico. Juan Juan, no invita a la gente a una película que posiblemente vayan a perder tiempo. Porque esta película tiene pinta de ser la película que te puede esperar a que salga en una plataforma y te la ves a la gente en tu casa. Sí, pero tú me dices que a mí, por ejemplo, Maridos va a triunfar. Maridos, que yo vi el tráiler y yo me llamó la atención. Pero Maridos tiene 3.000 veces más mejor pinta que esto, tío. Maridos tiene... Bueno, Maridos tiene pinta de ser el hit de la comedia en comparación con esto. No sé. Es verdad que a lo mejor el tráiler, que muchas veces los tráileres venden muy mal. Porque esa canción que parece que la han sacada de una biblioteca de YouTube, de... Yo qué sé, que la ha hecho la inteligencia artificial, pues no ayuda, no ayuda. Entonces, a lo mejor la película es mucho más interesante y tiene, al final... Hasta que no la ves, no sabes por dónde tiras. Es que es verdad que muchas veces nos vendemos muy mal nuestros propios productos. Vendemos muy, muy mal. A ver, es que te digo... Y ya te quedas como una especie de rechazo previo a no verla en cine. A ver, lo mismo es súper interesante. Es que te digo una cosa. Este lo ha montado a Contacorriente. A Contacorriente tampoco se caracteriza por ser unos creos montando trailers. Porque se les suele dar un poco regulero. Suele decir al becario, toma, encárgate tú. Y al final hacen que una película, que podría haber hecho un poco de taquilla, salga un poco regulera. Y eso es un hecho. O sea, está clarísimo que luego la película funcione más o mejor por el boca a boca. No porque tampoco el trailer esté muy bien montado. Ahora... Esta peli es interesante decir que está la escritora, es una de las guionistas de uno de los cortometrajes que ha ganado en Cine No Visto, de las primeras ediciones. El cortometraje de Mai, que no sé si acordáis. Claro. Hace ya tiempo que... No sé si fue en la tercera o cuarta edición. Pero se llevó un premio a mejor corto andaluz, creo. Si no me equivoco, o nacional. Nacional puede ser porque andaluz era. Y a su vez es la guionista de la trilogía de Paranormal 1, de Sin Rodeo y de A Todo Tren. Entonces... Ah, por eso es pasante asegura por ahí. Claro, pero creo que ella es la prota. O sea, la escritora es la actriz, creo. Si no me equivoco. Marta González, ¿no? Sí. Creo que ella es la prota. Sí, sí, la prota. Yo no tengo nada en contra de personas. De verdad, desde aquí un abrazo y tal. Pero creo que yo, por lo que he visto en el trailer, es una actriz que de comedia se queda un poco corta. Y sobre todo cuando la ponen al lado de gente, que es Berto Romero, que es un jefazo este, que es David Guapo, que lo considero otro jefazo, y José Mota y Santiago. O sea, creo que se queda un poco corta en ese sentido. Por lo que yo he visto en el trailer. A lo mejor luego veo la peli y me como las palabras. Pero bueno. Y otra cosa. ¿Por qué todas las comedias de hace tres años a este nos hemos empeñado en que José Mota sea atractivo para la gente? Con García García ya pasaba. En estas jugamos también. Atractivo de aquella manera. A ver. La película juega con eso. Madurito sexy. Un poco trasnochado, ¿no? A ver. Solo los secundarios que tiene la película pueden hacer que funcione en taquilla. Además, por cierto, varias cosas en común con García y García. Que está Martínez Granada por ahí, José Mota también. A ver si no hay un spin-off también de la otra. García García. García García trae. Porque mira lo que decíamos, ¿no? No, claro. Eso es lo que estamos diciendo. García García. Ya ves tú aquella película y mira. Que se estrena la secuela de aquí unos días. Aunque sea de papadillo. Eso luego lo hablamos, que también tiene tela. Eso también tiene tela. Porque tiene trampa, entre comillas. No, no. Claro que tiene trampa. Como tiene trampa la de ocho países marroquíes. Pero bueno, que... A ver. A mí el trailer no me ha dicho nada. Tiene actores que me gustan bastante. Y de hecho, lo que más me ha llamado la atención es que Elena Irureta, que sale al final, está más joven que cuando Juanjo y yo la entrevistamos en Úbeda, en el CineFan. Que la entrevistamos y fue encantadora. Esa mujer no sé cómo se le apaña. Cada vez está más joven. Un saludo para ella. Pero esta, por ejemplo, yo no iría en CineFan. Si me intentan convencer para ir. Que Ro y yo somos los que vemos más cine español. Esta no. Y mira que Berto Romero me encanta. A mí también, tío. Vuelvo a insistir, porque creo que el trailer no ayuda. Honestamente. Creo que el trailer, ni la música, ni como la han planteado con la voz, ni los chistes que han escogido, creo que no ayuda a contar una historia de una mujer que sobrepasa a los 40. Por decirlo de alguna manera. Que no le va bien su vida amorosa. Porque al final en la comedia, pues tiras por la vida amorosa. Y a lo mejor puede ser muy interesante desde ese punto de vista. Una comedia que... Un segundo. ¿No serán estos requisitos para ser una persona normal? Estamos aquí... No, no, no comparemos. Hombre, el planteamiento, según lo ha dicho Juanjo, es brutal. Bueno, pero el planteamiento que ha dicho Juanjo llevan haciendo comedia y todo eso, pero hay un mochonazo. Sí, pero bueno... No es la primera vez que hacen este tipo de cosas. A mí no me jodas. Sí, pero bueno, volvemos a lo mismo. A mí ha sido la típica historia. Igual. Pero requisitos... Que a lo mejor es lo que dice que los salvos son los secundarios. O sea... Sí, pero que mira, requisitos estaban montados también por Cato Corriente. También montaron el trailer. También hicieron lo mismo. Pero no... Y no tenía tanta... Y el trailer se vendía mucho mejor que esto. Pues no sé qué decir. También me lo he obligado hasta a ver. ¿Sabes? Yo no quería verla. Requisito para ser normal. ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes? No. No me arrepiento. Tengo una foto con una de ellas. O sea, que imagínate. Teóricamente, teóricamente en un trailer de comedia lo que mete son los gas más potentes, ¿no? Si estos son los más potentes, mal, mal vamos. Tía, es que... Es que estela, ¿eh? Es que... Pero en teoría funciona hasta el comunismo. El comunismo. ¿Vas? El comunismo. En teoría. También te digo una cosa. Entre ellos está Resines, ¿eh? Que coste. Está aquí, bueno. Resines. Resines que salen en todas las películas de este año. No hay una película... Es que no se haga Resines este año. Es increíble. Y en... Y en cómics. Y series. Mira, el cómic de Servaz Pee. Bueno, y Resines que ha estado... Estuvo hace un año medio muerto con el COVID. Y dijo, puta, sigue y no para de trabajar. Yo me alegro un montón por ahí. Yo he hecho eso. Ha dicho, joder, que me voy. Voy a hacer películas con un por un tubo. Mira, mira, no. Pero es que encima en el cómic que tú has habido poner, el COVID no pudo con él y ahora se va a cagar la perra. Yo solo digo eso, ¿eh? Sí. Mira, justo por eso. Está muy chulo, ¿eh? Lo recomiendo con la E. Muy divertido. Pero... Ah, yo soy un friki de Resines. Pero lo único que me lo salva sería eso. Resines, Berto, Romero y algunos más. Santiago Segura y José Mota me dan pereza. Yo lo que no sé. Porque tiene toda la pinta. ¿Y cómo se llamaba? ¿David Guapo era? ¿Se llamaba David Guapo? A mí, en monólogo guay, pero a mí en película ese tío... David Guapo, Roberto Romero y Santiago Segura van a salir en cero coma. Ah, vale. Un segundo, espera, espera. ¿Cómo farmacéutico? Que ahora estoy viendo una cosa. Un segundo, chicos. La película está dirigida por Chucutierre. Sí, sí. No, claro. La directora es ella. Que la directora tiene un recorrido de la hostia, ¿eh? Hostia. Sí, sí, hombre. Y tiene algunas comedias chulas. No. Lleva ya muchos años trabajando, ¿no? Hay también un montón de directores que llevan muchos años que se han tenido que hacer comedia chichinavera. Sí, 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 sí. Y que muchas veces cuando hablamos de cine, al final nos pasa siempre igual, ¿no? Y parece que nos pasa siempre en el cine también español. Que es tu trabajo. Y a veces te llega, tú llevas un tiempo, se dirigía lo que sea, y te llega un guión y te dice, mira, te pago tanto. Y tú dices, pues, pues, para adelante. O sea, tú tienes que seguir trabajando e ingresando. Que esto no es una película de comer para siempre. Esto no es como en Estados Unidos, es como un director puede cobrar 3, 4 millones o... Mira, espérate, espérate. Mira, una crítica, una crítica. Vale, por lo visto, la guionista que es Marta y también es la protagonista, está basado en el libro que ella ha escrito, que a su vez se hizo también una obra de teatro que se llama De Caperucita a Loba en Solo 6 Tíos. Entonces, por lo que estoy leyendo en la crítica esta, la película tampoco te va a sacar... O sea, te va a reír un poco y... Sí, te va a reír con la película, ¿vale? Vamos a decir que es un Juan Palombo que ha hecho ella. Que es la protagonista, lo que ella a mí me inquieta. Que es un check, pero va a funcionar al final. Este tipo de películas que funcionan en España. O sea, ya hemos visto a todo tren. O sea, depende, depende. ¿Te sorprende? Yo no pensaba, yo no daba ni un duro por maridos. Y ahí está la taquilla diciendo... O sea, es que la película puede ser una soberana mierda, que seguro que... Que no creo que lo sea, o sea, para nada. Pero vamos, que va a triunfar en taquilla, sí o sí. O sea, ya con San Diego Segura y José Mota, yo creo ya que... Yo no lo daría. Que la gente vaya a verla, por lo menos. No lo tendría todo conmigo. Yo no le deseo nada malo en plan... Ojalá que me equivoque. Pero yo no diría que esta película vaya a triunfar en taquilla, ¿eh? Pues yo creo que sí, tío. Yo creo que va a funcionar bien, pero tanto como triunfar... Ah, bueno, triunfar, funcionar... O sea, me refiero a... Soy un poco exagerado, pero sí. O sea, va a funcionar como va a funcionar García García y todo esto. García García no funcionó, hijo de puta. Pero bueno... Yo creo que esta película va a pasar sin pena ni gloria por taquilla y luego va a ir directa a alguna plataforma. A Prime. ¿En Netflix? A Prime. A Prime Video, seguro. Yo no veo en Prime, ¿eh? Bueno, pero que... Como se podía suponer, la película está producida también por Santiago Segura. No sé si le meterá... Si le meterá mano en el sentido de que... Claro, no sé si le meterá mano en el sentido de que le dará promo y demás del mismo rollo. Si lo hace, ahí podemos tener una base muy interesante de que esta película sí funcione. Qué fácil. Mira si está Amiguetes implicado en la producción y yo todo. No he visto Amiguetes. ¿Qué no has visto? Yo tampoco lo he visto, ¿eh? Yo no he visto Amiguetes. No lo he visto, nada. No lo he visto, yo lo he visto. Pero bueno, que puede estar él como Santiago Segura. A lo mejor no ha metido a la productora, porque la productora es él y una socia, creo. Y a lo mejor se ha metido solo él como productor con su nombre. Está Bowfinger International, que me parece que también tiene algo que ver con Segura, ¿no? No, ahí me pillan, ni idea, ni idea. Ni idea. Yo conozco que tiene a los amigos, pero... Pero bueno, pues ya está. Pues verás más a ver cómo funciona. Yo la verdad ya te digo, no sé... No sé. Si quieren, tienen que darle otra vuelta al marketing de esta peli si quieren que triunfe. A lo mejor la peli luego es divertidísima. Pero no... Espero realmente ser divertidísima. A mí me apetece, tío, una peli española que me recarcajado. Marido, por lo visto. Marido, por lo visto, tiene pinta de ser una peli que está buscando. Y nada, la cabre de... Por lo que dice Juan José, porque yo la primera vez que voy a traerles pensé que es venuda puta mierda. O sea, pues... A mí me gustó. Marido tiene a favor de que tiene dos muy buenos actores. Como protagonista, sobre todo Ernesto Alterio. Ernesto Alterio en la comedia lleva un tiempo que el tío se luce. Porque tanto en Reflecto Desconocido como en El Cuarto Pasajero, las dos de la iglesia... El tío está genial, vamos. Hacen los papeles divertidísimos. Y aquí seguramente él sea lo mejor. La de marido. Pero esta... La de Caperucita, luego a mí... No me llama cero, ya te digo. Si sacas el otro trailer y le hicieses mejor, me vendieses la película, a lo mejor cambio de opinión. Pero ahora mismo, por lo que he visto... Yo no iría a ver.